Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, como ha presentado nuestra moderadora, mi nombre es Santiago. Soy abogado especializado en nuevas tecnologías y el día de hoy lo que voy a intentar hacer es la estoica labor de introducirles a ustedes un poco desde la perspectiva legal de aspectos a tener en cuenta en la adopción de soluciones en base a tecnología blockchain. Oímos hablar mucho de la tecnología blockchain, oímos hablar mucho de smart contracts, pero cuán real es la implementación y qué problemas nos vamos a encontrar en el momento de querer introducirlos en nuestra estructura de negocio. Vamos a hablar, no de todo, porque tenemos el tiempo limitado, pero por lo menos mencionarlo. Como problemas legislativos, ¿quién está legitimado para regular? Esta es la primera pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Quién sería ese ente que se encargaría de este aspecto? ¿Cómo ese ente debería regularse? Vamos a hablar muy rápidamente de un par de conceptos. En tercer punto, el EIDAS. Este es el, digamos, ahora mismo el plano legislativo que se está intentando promover desde el punto de vista de identidad electrónica. Los problemas, como cuarto punto, de la blockchain, entendida como un registro legalmente válido y oponible. Territorialidad, por supuesto. Sabemos que la blockchain es una red distribuida por nodos extraterritorialmente. Entonces, en caso de controversia, ¿a quién debo dirigirme? Ahí viene el sexto punto, la exigibilidad legal, responsabilidad y, por último, nos vamos a centrar en los smart contracts. ¿De acuerdo? Primera pregunta, lo que hablábamos. ¿Quién está legitimado para regular? En términos generales, en términos europeos, será la Comisión Europea el órgano encargado de entrar a conocer de esta materia, de tecnología blockchain. Superregulador se entiende como legislador, como intérprete y como juez. O sea, voy a entender, voy a conocer del asunto, voy a interpretar ese asunto y voy a dictar una resolución, una sentencia acerca de ello. ¿De acuerdo? Un principio que quería mencionarles, este es el principio que ven aquí, principio precaucionario que aplica en estos momentos la Unión Europea. Nos centramos en la Unión Europea porque es uno de los entes regulatorios que va más avanzado en este momento. España está importando las directrices de la Unión Europea y estamos siguiendo los principios que nos van marcando. ¿De acuerdo? Este principio precaucionario, en inglés, ellos lo definen como better safe than sorry. Básicamente lo que quieren decir es, ante nuevos retos legislativos basados en tecnologías innovadoras, yo prefiero, como ente regulador, asegurar la seguridad de los ciudadanos antes que generar un riesgo que se puede entender, que se puede desprender del uso de estas nuevas herramientas que todavía no están previstas ni reguladas. Segundo punto importante y pregunta necesaria, ¿cómo vamos a regular? Según Satoshi Nakamoto, allá por 2009 cuando apareció el white paper de Bitcoin, la finalidad de la tecnología blockchain debe ser configurarse y permanecer como una red anónima, no regulada y que además utilice una encriptación, en este caso hexadecimal con algoritmo tipo SHA-256, no entremos demasiado en eso, diseñada estructuralmente para mantener el anonimato de los miembros de la red. Esto todos lo sabemos, no entremos demasiado ahí, pero es importante entender que esa es la naturaleza de la tecnología blockchain. Aquí quiero hacerles pensar en dos conceptos que ven ahí en la pantalla señalados, la monitorización lateral y la monitorización participatoria. Estos dos conceptos que tenemos que tener muy en cuenta en la cabeza a la hora de entender tipos y tipologías de gobernanza dentro de la blockchain. En la monitorización lateral sería lo más parecido a lo que conocemos como redes peer-to-peer, entre nodos, se comparte información y en este caso no sería una autoridad central ni una autoridad de control la que ejercería esas facultades, sino que serían los propios usuarios. La monitorización participatoria, otro tipo de blockchain se podría configurar de esta forma, sería por ejemplo, entre un ejemplo, compañías mineras dentro de la propia blockchain, las que produzcan contenido para la blockchain, que participen en esa blockchain, las que establecerían esas normas de gobernanza y regulación. Como apunta histórico, la privacidad como derecho aparece regulado en el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Ya se nos reconoce como personas el derecho a la protección a los datos personales. En el artículo 8 de la misma Convención se nos reconoce el respeto a la vida privada y a la identidad familiar, también introducidos, como bien sabemos, por la Constitución Española y demás normas nacionales. Y el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es otro de los preceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de antecedentes históricos que garantizan nuestra privacidad. Siguiente reto legal, ¿cómo voy a regular la blockchain? Bien, tengo este cuerpo ahí, tengo esta tecnología que puedo empezar a aplicar, pero ¿cómo lo voy a hacer? Uno de los primeros impulsos, lo marco aquí muy claramente, de entendimiento más que regulatorio que ha surgido en relación a la tecnología blockchain es el Observatorio de la Unión Europea de Blockchain. ¿Alguien ha oído hablar de este observatorio? ¿Ha leído reportes? Ok. Este órgano se creó en el año 2018. Su primer reporte fue la tecnología blockchain versus el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué consideraciones debemos tener en la cabeza cuando queramos grabar información personal en la blockchain? Entraremos más en detalle después, pero les quería situar este primer intento europeo, de nuevo, el Observatorio de Blockchain, como el primer impulso encaminado hacia una regulación, si se puede entender de esa forma. Importante, existe también el grupo de trabajo del artículo 29, es un grupo de expertos, en el cual hay, de hecho, representación española, y lo que hace este artículo es, a través de informes y directrices, analizar usos concretos de la blockchain, desde el punto de vista legal, para determinar directrices que deberíamos ir siguiendo o deberíamos descartar, ¿de acuerdo? Una segunda opción que se plantea es lo que llamaríamos el framework de gobernanza. Esto sería una especie de norma general común que, consensuadamente, se aplicaría en materia de gobernanza a los participantes de la blockchain. En este caso, es importante señalarles que, para que un framework de gobernanza pueda existir y pueda ser aplicable, debe aplicarse y debe producirse para una blockchain privada o semiprivada. En este caso, una blockchain pública, como la blockchain de Bitcoin, por ejemplo, parece no cumplir los perquisitos para poder ser regulada por un framework de este tipo, ¿de acuerdo? Otra herramienta interesante son los códigos de conducta y los mecanismos de certificación previstos en el artículo 40 y 42 del GDPR, del Reglamento General de Protección de Datos. En este caso, un ejemplo concreto es este código de conducta cloud de la Unión Europea, otra vez una norma a nivel europeo, ya promulgada, que lo que hace es, bueno, fue elaborado entre la Comisión Europea y este grupo de trabajo del artículo 29, y lo que hace es marcar las normas de cumplimiento para esos sistemas cloud. Interesante, porque aquí tenemos ya pistas de hacia dónde se tiende y hacia dónde vamos a ir. Un punto importante que tenemos también que hablar es el EIDAS, la identidad digital de la blockchain. Este es uno de los grandes retos que existe a la hora de adoptar soluciones blockchain. ¿Cómo garantizo que la persona que dice ser es? ¿Cómo garantizo yo que Pepito Pérez es Pepito Pérez, efectivamente? Uno de los sistemas que se está aplicando ahora mismo tiene que ver con este EIDAS. EIDAS es el cuerpo regulatorio, Electronic Identification, Authentication and Trust Service Regulation, o sea, es la regulación oficial de la Unión Europea, que básicamente nos marca una directriz muy importante, que es la marcada aquí. No por ser digital, un documento carece de fuerza legal. ¿Qué significa esto? Incluiremos en esta definición también a los smart contracts. Ya nos está diciendo que un documento digital, incluido un smart contract, va a poder tener oponibilidad y ejecución legal en caso de ser necesario. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo? Una identidad con base legal oponible. Para los más curiosos, he citado aquí tres niveles de firmas electrónicas que se citan dentro de la EIDAS. La primera es la firma simple, la firma avanzada. Les animo a que busquen un poco de información. No he podido incluirlo por tiempo, pero es ciertamente interesante. Y la que nos interesa aquí es la cualificada, la que usaremos o deberíamos usar en el uso de tecnología blockchain. ¿Qué significa que una firma sea cualificada? Que básicamente un TSP, un Trust Service Provider, un proveedor de servicio de confianza, va a certificar a través de un sello electrónico, timestamp, por ejemplo, que la identidad de la persona que es, dice ser, es. Con un gran problema en este momento. Y es el gran problema que tenemos en el campo regulatorio de blockchain ahora mismo. Que no hay un cuerpo normativo uniforme que se aplique a todas las situaciones y todos los presupuestos. ¿Cuál es ese problema? En este momento no existe un emisor de certificados o de marcas de tiempo en base a blockchain. Es uno de los avances que se pretende seguir. Vamos a intentar analizar esto un poco más en detalle posteriormente. Pero la idea es esa, que ustedes tengan en cuenta que estos son los perquisitos y los pasos hacia los que vamos a seguir y deberíamos tender. El cuarto punto, la tecnología blockchain como registro válido. Todos sabemos que es un registro distribuido, como hemos dicho antes, inmutable y todas las características que tanto hemos escuchado acerca de la blockchain. Pero este registro inmutable y distribuido va a tener realmente eficacia legal. Va a ser posible que yo judicialmente utilice un registro de blockchain como prueba judicial, por ejemplo, en un proceso judicial. Casos concretos, que les quería contar. El caso Minibonds en Francia, en el año 2016. ¿Alguien ha oído hablar de este caso? ¿Saben algo? Minibonds y no Chocobonds, que es diferente, no se confundan. Los Minibonds son instrumentos de garantía de pago reconocidos gubernamentalmente por el gobierno francés en el año 2016 en base a registros a la blockchain. O sea, es la primera manifestación que tenemos de una autoridad gubernamental de un país en el año 2016, reconociendo un registro de la blockchain como un instrumento jurídico válido. Francia parece que se nos adelantó en el año 2017, repitieron jugada, volvieron a sacar otro pronunciamiento. Les he puesto los nombres ahí y los números por si lo quieren buscar. La segunda orden ejecutiva del año 2017, del 8 de diciembre, expresamente lo que hace es permitir el uso de esos registros de blockchain como medios de prueba judiciales. En este caso, el código de comercio francés hace una referencia directa y expresa a este tipo de registros para su uso para las pymes francesas. Es decir, si yo soy una pyme francesa, en base a esta remisión del código de comercio, voy a poder utilizar estos registros en un procedimiento judicial. Por ejemplo, entre otras cosas. Otro de los grandes problemas, territorialidad. Al estar distribuida nuestra red, en caso de que exista responsabilidad, yo quiera exigir responsabilidad a un tercero o un miembro de la red, ¿quién es el responsable? Esta es la gran pregunta que todos los abogados nos tiramos de los pelos por responder. La respuesta no existe en este momento. De cara al GDPR, al Reglamento General de Protección de Datos, una de las cuestiones que se están debatiendo actualmente con más fuerza es quién sería considerado dentro de una blockchain, dentro de una cadena de bloques, como responsable del tratamiento o encargado del tratamiento de datos personales. Ya que las responsabilidades van a ser diferentes. Como les digo, no existe una respuesta. Hay diferentes teorías. Considerar a cada uno de los nodos como corresponsables, lo cual es una locura porque significaría que yo tendría que ir persiguiendo a todos los nodos mundialmente y que me diga quién lo quiere intentar y yo lo escucho. Hay una serie de problemas que no vamos a poder pasar con el tema de la territorialidad. El problema básicamente es esa localización específica. Otros problemas concretos que se desprenden de la territorialidad tienen más que ver con el derecho de la competencia. Por ejemplo, en el Compliance Law, puede dificultar el no poder asumir una responsabilidad territorialmente contra un sujeto concreto. El KYC, Know Your Customer, saber quién es esa persona con la que, por ejemplo, quiero hacer negocios. Ya no voy a poder realizar estas labores identificativas porque no sé de quién estoy hablando. O Anti-Money Laundering, la regulación de anti-blanqueo de capitales. También se dificulta la investigación en ese caso. Otro problema, al tratarse una red con estas características de la blockchain, otro aspecto a tener en cuenta es la armonización regulatoria. Esto significa que si yo quiero tener una especie de reglas consensuadas a nivel europeo, por ejemplo, en un espacio de tiempo y de territorio concreto, esto va a requerir que los estados interesados lo que tienen que hacer es colaborar activamente para generar unas políticas comunes. Lo cual también es muy complicado, ¿no? ¿Qué se quiere intentar con esto? Con una regulación común. Evitar situaciones, por ejemplo, de monopolio o de manipulación de mercados. Si una empresa consigue el poder de mercado o consigue generar una blockchain para un mercado concreto, por ejemplo, controlando quiénes van a ser los miembros de esa blockchain, puede crearse una situación de abuso de poder dominante y de limitación de la competencia, la libre competencia. ¿De acuerdo? Otro problema interesante es la ley aplicable. ¿Qué ley vamos a aplicar en caso de controversia en base a una solución de blockchain? Si miramos la ley, tal cual históricamente viene especificado, tenemos tres normas a las que tenemos que ir a echar un vistazo. La primera es el Tratado de Roma II, que lo que nos va a decir es que la ley aplicable en caso de conflicto extraterritorial va a ser la ley aplicable a ese tipo de relaciones extraterritoriales que se vengan haciendo habitualmente. Un poco vago lo que nos dice aquí Roma II. La segunda norma es el Tratado de Bruselas I, esto es derecho internacional privado, nos va a decir que la ley aplicable va a ser la ley del territorio donde ocurran los hechos, donde se genere la controversia. También parece complicado, ya que pensemos en blockchain, ¿dónde ocurre esto? La tercera norma, bueno no es una norma per se, pero son directrices de la Corte de Justicia de la Unión Europea, nos dice que deberemos atender al lugar del domicilio del proveedor del servicio. Como vemos no existe una directriz común, tenemos tres directrices diferentes, ahora nosotros tendremos que identificar y aplicar la que más consideremos que se ajusta a nuestra solución en concreto. Siguiente punto, que es la exigibilidad, ¿contra quién es exigible mi pretensión en caso de esta controversia? Aquí la propia naturaleza de la blockchain lo que hace es complicarnos un poco más esta exigibilidad, ¿por qué? Porque hablamos de una red pseudo anónima o una red completamente anónima. Les he puesto dos ejemplos, como son Monero o Ccash, en este caso, que sí que parecen proporcionar unos verdaderos estándares de anonimidad y en ese caso, ¿cómo operaría la exigibilidad de responsabilidad frente a los miembros de esta red? Para que esto sea real y pueda ser exigible cualquier tipo de consecuencia legal en esta materia, los gobiernos deberían de alguna manera poder identificar a los usuarios de esa red. Lo cual, si no pensamos en una red permisionada o semipública o como quieran llamarla, rompe absolutamente lo que es la naturaleza de una blockchain pública, que es precisamente guardar este anonimato. Vamos a centrarnos ahora, un poco más incluso legalmente, pero les prometo que voy a intentar no aburrirles mucho, la compatibilidad legal con aplicativos concretos. Aquí, y donde ponemos el foco, lo que les comentaba antes, el primer reporte de este observatorio de blockchain de la Unión Europea, tiene que ver con, lógicamente, el GDPR, reglamento de protección de datos, en su aplicación cuando choca con la blockchain. Aquí deberíamos también tener en mente IoT, el Internet de las Cosas, por supuesto los smart contracts, sistemas de voto electrónico, cadenas de suministro, patentes, derechos de propiedad intelectual, en fin, una larga lista de aplicativos que ya se vienen haciendo, para los cuales lo primero que debemos entender es definir el concepto de dato personal en la blockchain. ¿Qué es un dato personal en la blockchain? Porque el dato personal, según el GDPR, el reglamento de protección de datos, tenemos muy claro lo que es. Es información que desvela ciertas características personales e intrínsecas a uno de los miembros de la red. Pero en este caso, en la blockchain, ¿qué es un dato personal? Se los voy a definir muy rápidamente. Según la blockchain, hablamos de dato personal, serán considerados todos los datos de transacciones y las claves públicas. Según el GDPR, lo que les decía, va a ser considerado un dato personal. Nombres, direcciones, números identificativos, datos de geolocalización, IPs, como bien sabemos, o datos especiales, según raza, etnia, opiniones políticas, creencias religiosas y datos médicos. Otro de los problemas que existen respecto al GDPR es la adición o la incorporación de datos personales en la cadena de bloques, en nuestra cadena de bloques, en nuestra blockchain, de forma inadvertida. ¿Qué significa esto de forma inadvertida? En este caso, la información personal se graba como parte de otra transacción que realizamos en la red. es lo que se llama Transaction Payload Data. Es una información intrínseca que va en ese paquete de información de la operación y lo que hace es desvelar una serie de información privada de los usuarios, nombre, número de cuenta bancaria, correo electrónico, que, desde luego, si queremos cumplir con el GDPR, no deberían quedar expuestos de ninguna forma. ¿Qué soluciones se pueden establecer al respecto para esto? La primera solución, como habíamos dicho antes, establecer un framework de gobernanza en el cual se establezcan unas normas que digan claramente qué tipo de datos personales se deben traspasar y cuáles no. Utilizar herramientas en base a nuevas tecnologías, como segunda opción, para ser capaces de identificar transferencias de datos personales que no estén contempladas por la regulación. Por ejemplo, imagínense una herramienta que, utilizando Machine Learning o Inteligencia Artificial, sea capaz de detectar rostros en fotografías de personas y automáticamente difumine los rostros de estas personas. Con esto podríamos, este tipo de herramientas, podríamos pensar en cumplimiento del GDPR. Como tercera medida, que esta ya la conocemos, estoy seguro, el hasheo de datos personales. Un segundo, perdónenme, aquí estamos. El hasheo de datos personales, que es básicamente no grabar la información en bruto, los datos personales en bruto, en la cadena de bloques. ¿Qué significa esto? Voy a grabar la información hasheada, el hash de la información, y off-chain, en un fichero del tipo IFPS, por ejemplo, almacenar lo que es la información per se. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas que existen, a día de hoy, con todos los avances que existen en la computación cuántica, parece ser que ya es posible desencriptar los algoritmos de la blockchain. Entonces, bueno, parece ser que es una opción que todavía se está barajando. ¿De acuerdo? Otro de los problemas, prohibición de ceder datos a terceros estados. ¿Recuerdan que hace poco tiempo, el año pasado, se citó a Mark Zuckerberg ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? En mi opinión, un poco paripé, no se hizo nada, a él le dio igual, siguió haciendo lo mismo, pero se le llevó ahí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ocurren transferencias internacionales de datos personales, existe una responsabilidad de cara al GDPR, y esta responsabilidad también sería aplicable si la transferencia internacional se produce con una solución en base a blockchain. Para terminar el tema del GDPR, vamos a hablar del derecho al olvido, que recientemente ha sido cambiado en 2019, limitando este derecho, que básicamente significa que yo soy, como particular, estoy facultado para pedir a los buscadores que eliminen información que esté grabada en sus índices, que pueda ser perjudicial para mí. Es curioso porque esta sentencia se promulgó desde España, o sea, es una iniciativa nuestra nacional lo que se consiguió y fue incorporada en el GDPR. Con el límite, en este año 2019, se ha limitado el derecho al olvido, y lo que hemos hecho ha sido, ha ganado Google una pequeña batalla, limitarlo a un campo europeo y no mundial, como antes se preveía. ¿De acuerdo? Para terminar, el último punto, los smart contracts, que es uno de los puntos fuertes de los que les quería hablar hoy. Vamos a diferenciar entre dos tipos de contratos, y seguro que han oído esta diferenciación también. Los smart legal contracts, contratos legales inteligentes, que van a ser un contrato legal, simplemente que lo representamos en código, y que tienen la problemática de un contrato de toda la vida, vamos, tipo, con toda la problemática que pueda ocurrir. ¿Qué problemas puede haber al respecto de este tipo de contratos, en los que el código sería equiparable a la ley? Que pueden existir requerimientos formales. Por ejemplo, a mí se me puede pedir que para hacer un determinado tipo de contrato, me lo voy a inventar, de compra-venta de un bien inmueble, se tenga que elevar a escritura pública. En este caso, ¿qué haríamos? Nosotros, parece ser que ese smart contract, que sería código, no podría cumplir esta condición. Primer reto que deberíamos pensar en cómo avanzar. El segundo, firma. Como hemos visto, el sistema de identidad en la firma es complicado, en la firma digital. ¿Quién lo firma? ¿Y sería válida esa firma de esta persona que lo firmaría? Tercer punto interesante, es la inmutabilidad de los smart contracts. Sabemos que una vez se graba la información en la cadena de bloques, teóricamente, esa información ya no puede ser cambiada, teóricamente. Pero, ¿qué ocurre si se produce un cambio legislativo que afecta a mi smart contract, con esa información ya grabada en la cadena, fuera de la cadena de bloques? ¿Cómo hago yo, cómo puedo hacer frente a esa situación? Como siguiente punto, la auditoría del código, un bug dentro del propio smart contract, o la seguridad del propio código, puede comprometer los datos personales que estén dentro. Y, por último, les quería hablar de los contratos tecnológicos, los he llamado yo, inteligentes, que tienen implicaciones legales. Aquí deberíamos hablar de lo que es la tokenización, todas las ICOs, las STOs, y las criptomonedas, con todos los problemas que hemos visto, que hemos hablado, de territorialidad, de exigibilidad, y demás retos que deberíamos aderezar. Como conclusiones, antes de darles las gracias, simplemente a nivel personal, creo que tenemos una gran oportunidad con el uso de soluciones en base a blockchain. Hay muchísimas herramientas, cada día vamos viendo más herramientas, pero el problema es cómo adecuar, extraterritorialmente además, ya no solo nacionalmente, estos aplicativos a lo que marca la ley, o a lo que debería marcar la ley. Les vuelvo a repetir, la respuesta no es correcta, debemos seguir experimentando. Creo que ahora mismo, de memoria, creo recordar la versión de Solidity, de la cadena de Solidity, estamos en la versión 0.9, ni siquiera es la 1.0. Quiero decir, seguimos avanzando, seguimos experimentando, seguimos aprendiendo. Ahora está en nosotros la decisión de tomar las riendas sobre cómo adoptar estas decisiones y hacerlo de la mejor forma posible, siempre en cumplimiento de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias.